¡Aleluya, Señor! ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? ¿Dónde queda que tú vayas? ¿A dónde te verás? Es mentira, no es verdad, que la vida que te da Nada tiene, es nada, es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tiene, es nada, es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tiene, es nada, es tuyo, eres polvo y nada más Amigos y amigas, ven a los pies de Cristo Que le trague esperando con los brazos abiertos Aleluya, Señor Comienza a escapar de la ira de Señor Y otra uvejecía que has cumplido y otro poco piso está Un diluvio no vendrá, para dentro si será Y para tu cuerpo y el mar, si no buscas al Señor Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Yres polvo y nada más